Yo estudio las rocas que caen a la Tierra desde el espacio. Esto es lo que nosotros llamamos meteoritos, que son lo que sobrevive a la caída por el paso de la atmósfera y se transforma en una roca en la superficie de la Tierra. Hace más de 10 años que comencé esta tarea de empezar a estudiarlo, desde lo más pequeñito que es ir al desierto y caminar por horas y horas buscando solamente con la vista los meteoritos. Los clasificamos, los guardamos. Entonces podemos saber de qué está compuesto y con eso podemos tener mucha información sobre los procesos tempranos de formación del Sistema Solar, por un lado. También sobre la evolución de ese material primitivo a cuerpos planetarios como los planetas que conocemos actualmente. Y algunos meteoritos son muy especiales porque pueden venir de la Luna, pueden venir de Marte, otros de asteroides que han tenido agua y materia orgánica. Y con ese tipo de meteoritos, que se llaman carbonáceos, podemos estudiar también el posible origen de la vida en el Sistema Solar. Yo nací en Antofagasta. Todo el tiempo que teníamos libre con mi familia, lo pasábamos mucho en las pozas porque Antofagasta tiene una particularidad única que es que las playas son de roca. Y la otra cosa magnífica que tiene Antofagasta son los cielos. Se veían las estrellas, se veía la Vía Láctea, se veían las galaxias satélites, las nubes de Magallanes. Entonces, naturalmente, fui desarrollando como un amor a esto, a la naturaleza y hacerme preguntas. Llegué a Santiago por primera vez a estudiar Astronomía, pero ahí uno tiene tres años de plan común, tiempo suficiente como para ver otras áreas. Entonces, algo que nunca se me hubiera ocurrido estudiar, que era Geología, en la Universidad de Chile pude entender que no era la minería a la que yo estaba acostumbrada en Antofagasta, sino que estudiaba la Tierra y la luz no era suficiente para mí. Al final decidí seguir por Geología. Yo me defino un poco como una enlazadora de estas dos grandes temáticas, como de ver las dos visiones, la Tierra y el cielo, y los meteoritos tienen las llaves de interpretación de muchos de los procesos que nos ayudan a entender cómo se formó la Tierra.